A continuación verán una demostración sobre la aplicación que he estado desarrollando para el proyecto de HCI. La aplicación consiste en administrar órdenes en un restaurante por medio de una aplicación diseñada para tablet. En este caso lo que se busca es no necesitar al mesero para poder realizar órdenes y hacer los procesos más eficientes. Esta es la pantalla de inicio, si presionamos continuar nos muestra la siguiente pantalla con 6 diferentes opciones, en las cuales tenemos menú, mesero, recomendados, asistente, sugerencias y ayuda. En la parte de ayuda se muestra un pequeño pop out donde explica cada uno de los 6 botones. Hay diferentes funciones dentro de la aplicación que aún no han sido desarrolladas ya que no se contemplan para esta versión de la aplicación. Esta versión se contempla específicamente en cómo va a estar desarrollado o integrado el menú dentro de la aplicación. Cuando una persona entra al menú, podrá ver los diferentes items disponibles para poder ordenar. En este caso, por ser simplemente una proof of concept, podrán ver que existen 8 diferentes ítems repartidos en el espacio, los cuales todos son té frío, pero solo funcionan para mostrar lo que debería ser una imagen de diferentes tipos de comida. Entonces acá tenemos clasificados por bebidas, entradas, ensaladas, platos fuertes, postres e infantiles. En este momento, la aplicación, todas las opciones tienen como imágenes los té fríos por la misma razón de que es solamente como ejemplo de la colocación y el tamaño que tendrían las imágenes dentro de la aplicación. Al entrar a algún ítem, podemos ver una pequeña descripción de lo que sería lo que se está ordenando, una imagen un poco más grande elaborada, el precio y tres diferentes opciones. De estas opciones tenemos agregar a la orden, orden directa, y personalizar pedido. El objetivo de estas tres opciones es que agregará la orden, agregará el ítem seleccionado a una lista local dentro de la aplicación, en el cual se van a ir añadiendo diferentes opciones que se van eligiendo, para, por último, enviarlas a cocina todas juntas. Orden directa lo que hará es, en lugar de almacenar el ítem en la memoria local de la aplicación, se enviará directamente a la cocina. Y personalizar pedido, lo que hará será mostrar diferentes personalizaciones para el ítem que se quiere, por ejemplo, si una persona quiere sin hielo o con hielo su bebida, o alguna otra observación que le quiera hacer, antes de enviarla a la cocina. La aplicación aquí cuenta con dos diferentes flechitas, que es para moverse dentro de las cantidades de elementos que hay acá, de nuevo, esto por ser solamente una prueba, solo posee estos ocho, y esta opción de regresar, que los regresará al menú principal. La opción de mesero, por el momento, muestra un mensaje, donde dice que el mesero está regalando su mesa, la opción de recomendados tiene el mismo esquema, que el que tiene la opción de menú, con la diferencia que las opciones que demostrará serán las recomendadas por el restaurante. El asistente es un módulo de desarrollo, al igual que el de sugerencias, aún están en desarrollo, y el de ayuda que vimos al principio. Gracias.